¡Claro! ¡Fu-ja! Aquí está, exactamente. Y medio hipo. ¡Fu-ja! ¿Sabes cuándo? El vino. Ah, no, ahí no. Ay, no soy justa, lo siento mucho. Ay, sabía yo que iba a pisar un callo. Pues sí, ¿cómo no? Yo nunca tuve ningún problema, pues soy la consentida. Siempre lo he sido. ¡Ah, qué bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdón, eh! ¡Ah! ¡Pitufresa! No, esa es Rosita Fresita. Ah, Rosita Fresita, sí, cierto. Pero ¿y por qué compara el balón? ¡Gualita! Me río de cualquier babosada, obvio, sí. Yo sí. Sí, sí, soy muestra. Y para muestra, un botón. Y no peinarte también es rico de repente. De repente. Sí, yo... De vez en cuando, bueno. ¡Ya, vámonos a un corte! Miren, es el famoso refrán de si no está en mi trasero, no es mi... Muy bonito, es muy bonito. Imagínate. Es hermoso lo que dijo. ¡Cállate! ¡Tóxico! 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 Ahí está la sensualidad. La sensualidad. Abre, 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 abre. Encarnada. La sensualidad encarnada. En Mariana H. ¡Ay, qué mal! Cuarta. Diablo. El abogado del diablo. Yo no digo, ¡ay, se fue la luz! Yo digo, ¡mierda, se fue la luz! No, sino porque te puedes pegar con el dedo chiquito en el sillón. Y eso sí. No, en el dedo chiquito con el sillón. Con el sillón. Yo me he pegado así, fíjate. Es terrible, duele todavía más. Más o menos, a veces. Por ejemplo, yo me acuerdo... Se nos fue. ¿Qué? Se nos fue a mover el mouse porque estabas en protector de pantalla. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y luego? ¡Ay, sabían que hoy se celebra... Yo así, mira, tragando hectáreas de mole. Son chicos, son chicos. De ellos los esperaban, ¿ustedes, neta? Es que es una bestia peluda con un hermoso corazón. ¿Soy mujer? Sí. Soy mujer. Me largo. Llenas en la luna. Te reto como Alfredo a dame a venir aquí, a hacerme ese manoteo. A torzar y corriéndolo. ¡Ay! No empiecen, no empiecen. Una limpieza. Porque en mi toma se metió tu mano y yo. ¿Sí? Como está bien, no que no vayan a... Taquila, taquila. María Amaya. Sí, porque luego... Pero sí me gusta, esta sí me gusta. ¡Guau! ¡Qué sinanima! ¿Podemos continuar? Gracias. Es que nunca dan las reglas. El primero es silencio. Ah, ok. ¿Te calles? Ya me callé. Estoy callando. Tres futbolistas. ¿Qué pasa? Ya no les está mal. Perdón, perdón. La quejetez. ¡Cocas! ¡Cocas! ¡Ya! Silencio, por favor. Dejen de gritar. El término joven es un concepto que ubicó. Y, por ejemplo, también... Ay, se me olvidó lo que iba a decir. ¡Ah, no, no! A los 15 todos somos así. Yo a los 12 tenía esa estatura. Sí, para que las domas no tenemos memoria. Exacto. ¡Ándale! ¡Olé! ¡Esa es como la mecanización uno! Tan, 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 tan. Ajá de. Baby, shankens, tru, 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 baby. ¡Eh, qué emoción! Oye, va a regresar. ¿Lalo? ¿Por qué no estamos en los pies? ¿Qué pasa? Cápienle. ¡Estaba toda segura de sí misma! Yo estoy en Mariana. Por eso. Sí. Ay, todos, todos me reclaman. Con lo que sirves, con una computadora... ¡Teca, teca, teca! ¡Muy bien! ¡Mariana! ¡Mariana! ¡Dile! ¿Quién ganó? ¡Lalo! ¡Tóxico! ¡Tóxico!